¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy Miguel Ángel Román y es un placer daros la bienvenida a la final de uno de los torneos más bonitos que existen, nuestra Copa de España. Y para narrar este partido me acompaña otro de los ídolos del país, DJ Mario. Irá con todos Asuna, que jugará ante el Sevilla. Bueno, pues aquí estamos, en la final de la Copa de España. Últimamente se afronta esta competición con más ganas y viendo cómo llegan los dos equipos podemos esperar una final reñidísima. Por mí, genial. Yo solo quiero ver espectáculo. En sus botas puede estar que el partido se decante hacia un lado o hacia el otro. Tiene un talento natural para marcar goles. De hecho, ahora mismo va el segundo en la lista de máximos anotadores de esta competición. Ya podemos confirmar la alineación de Osasuna. Eso es. Vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro. El Sevilla iniciará el partido con estos 11 elegidos. Bueno, va a ser fundamental el papel de su mediocentro defensivo, que debe cerrar rápidamente las líneas de pase en caso de pérdidas de balón comprometidas en el medio. ¡Gracias! Mira, mira cómo ruge el estadio para animar en este primer balón. Pero con una buena acción defensiva terminan con cualquier posibilidad de ataque. Moncayola. Progresa bien en ataque. Marcao. Ejzo Fernández. Luquevacchio. ¡Ojo que hay peligro! Le saca la pelota de los pies. Chidera y Luque. ¡Ojo que le pega! Es una parada espléndida. Patia el córner en corto. Y ese cabezado se le ha ido muy desviado. Te ayuda con tenía que pazar. ¡Deisconsin se le hace más caos! ¡Se le ha eyery! Perfecto! Puerta a la pelota de los pies. ¡Sí! Mucha calidad en ese pase No ha podido blocarla Y continúa el peligro Esa no va a llegar a más Hasta ahí ha llegado Qué cantidad de balones está perdiendo En el centro del campo, qué barbaridad Tiene bastante espacio En ese costado del campo Y le ataca el conjunto Las dos manos, buena parada Puede pasarla y evitar líos Pero consiguen atajar cualquier peligro Haciéndose con el balón Isaac ¡Ah, se lo pegó! Fuera de ahí con esa pelota Buen desmarque y buen pase La presión sobre el área Rival cada vez es mayor Dentro directamente al área No consigue sacar el balón del área La jugada muere A manos de la defensa Javi Martínez Les van a ganar la espalda Nada, esto prometía Pero se quedó en frente La jugada termina ahí Moncayola El esférico cambia de camiseta El esférico cambia de camiseta Ruega el balón ¡Gol! ¡Victoria momentánea para el Sevilla Con el que puede ser Uno de los goles más importantes de la temporada ¡Gol! Nos ponen de nuevo la acción del gol Metieron un balón muy inteligente al espacio Y con qué calma define No era fácil ya que tenía la defensa encima Pero ha sido capaz de armar un buen disparo ¡Qué momentazo nos ha dejado este entrenador! Pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así Pero es que el míster sabe quién tanto es crucial Se ha inaugurado el marcador ¡Pero cómo ha visto ese hueco! Ahí ha jugado de memoria ¡Y se cuela! ¡Gol! 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 ¡Ganan de dos en esta final! ¡No me canso de haber repetido ese vano a ganar Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta ¡Gol! ¡Gol! Este ya se pone en 2 a 0 Javi Martínez José Arnaiz Va por el balón y recupera la posición Esta puede ser buena La defensa pone fin a la jugada Balón para Enzo Fernández Ha cortado el pase en el momento perfecto Marcado Marcado Chidera de Yuque ¡Fabuloso el pase que se ha sacado de la chistera! ¡Fuerte ese fin! ¡Puede haber peligro! ¡Ojo! ¡Menuda parada! ¡Impresionante! Tras tanto toque corta ese pase Esta goleada puede acabar siendo histórica No han retirado el pie del acelerador Y siguen llegando al área rival Esto parece un monólogo de Broncano ¡Ese balón a la espalda es fantástico! Si sigue así tendrán una buena ocasión A ver ese tiro Y al espejo evitando el peligro Enzo Fernández Chidera de Yuque Lo veo la mejor actitud defensiva en esta jugada Aborta el ataque Moncayola Buena anticipación a ese pase 60 segundos de añadido Por estas cosas nos encanta el fútbol Llegamos al final del primer tiempo en el Metropolitano ¡Van! 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 Somos los terechos Carme en marcha la segunda parte de un encuentro que hasta el momento domina con claridad el Sevilla medio malo por arriba fantástico y con esto se acaba el peligro el ataque rival justo a tiempo la cuelga buscando a algún compañero y saca el cuero ahora lo intentará por el lado contrario y ahora han perdido la pelota que peligro llevaba ese remate la primera regla de la portería es transmitir seguridad pues ahí lo tienes solo un tala que tienes aquí en pasársela bloquea buena defensa en esa jugada van a sacar el balón jugador el final ha conseguido atraparlo resiste bien ante la presión y va con todo Atención al ataque Luquevacchio que balón ha metido buena forma de evitar el penalti ojo que hay peligro ha levantado un muro para bloquear eso buena acción la saca de ahí intercepta el balón intercepta el balón Javi Martínez Javi Martínez Sigue con la pelota Cuidado Consigue rematar Ay, 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 ay podrían haber reportado diferencias Sí, ha sido un buen intento tienen que seguir probando Cambio de cromos el equipo va a hacer una sustitución Sigue con la pelota Sigue con la pelota Peque Aquí puede llegar Sola para adentro Gol, 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 gol Esto empieza a ser una goleada Veamos otra vez la jugada del gol El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena ¡Qué calidad! Y ya después el gol estaba cantado No sé cómo la defensa le ha dejado rematar desde tan cerca Otro saque de centro El Sevilla aumenta la distancia a tres goles Y como si nada Antonio Sanabri Por eso es tan importante mantener la presión bien alta Quedan 20 minutos para ver quién tienen ambos equipos entre manos Esta puede ser buena Esto huele a gol Antonio Sanabri La roba y evita que la jugada vaya más Yosko Guardiol Isaac Pelota que pierde el Sevilla Juan Luis Sánchez Isaac ¡Qué bien ataponado! Moncayola Ahora toca defender El balón ha cambiado de bando Se ha ido de su marcador ¿Qué hará ahora? No sé en qué estaba pensando para chutar desde ahí Y yo Estaba claro que era un tiro casi imposible El juego está parado Va a haber un cambio Benzo Juan Luis Sánchez La situa en el lugar justo Y otro más Gol, 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 gol Menuda goleada Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa Y el golpe de gracia bajo presión no era fácil ¡Qué máquina! Y manteniendo la calma en el momento más crítico A estas alturas y ante esta soberana paliza Diría que el partido está sentenciado Puede haber peligro Interviene Moncayola Pase interceptado Solo cinco minutos más de tiempo reglamentario Se ha marchado como Sinalo Y despeja el balón de la zona de peligro Gol, gol, gol Aymar Oro ¡Qué balón ha metido! Los decibelios suben esperando a que tire a puerta ¡Ojo! ¡Menuda parada! ¡Impresionante! Se prepara un cambio en la banda ¡Ojito que alguien puede rematar ese córner! ¡El balón sigue vivo en el área! Y Salapargo está yo Peque Saque de banda favorable a Club Atlético Sassuna Con Cayola Y con el pitido final queda sentenciado el encuentro y la competición Mario Vaya jaleo entre el equipo, la afición, toda la grada Y no es para menos, este título bien se merece una buena celebración Mira, 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 mira Mira Mario cómo lo celebran y cómo saborean el título Enhorabuena La Copa de España siempre es un trofeo muy celebrado Y hoy no iba a ser menos, aquí sí Mario Pues sí, un torneo de eliminación siempre tiene sus riesgos Y es complicado de ganar Pero hay que reconocer Miguel Ángel que lo han hecho espectacularmente bien Estoy totalmente de acuerdo contigo Mario Ahora vamos a ver la ceremonia de entrega recogida Mira, mira, mira Ahí va, cogiendo la copa La agarra La alza hacia el cielo ¡Qué momentazo! ¡Qué barbaridad! Enhorabuena a los campeones de la Copa de España Espectacular lo que estamos viendo Miguel Ángel Espectacular Sí, sí, pero a partir de ahora Que vayan con cuidado, eh Que no vaya a ser que tengamos un accidente Y que se les caiga la copa como a Ramos Y ahora llega el momento de agradecer el apoyo Mario a la afición Sí, creo que no ha habido partido en donde no se hayan dejado de escuchar Sí, después de este título todavía más Me parece que el equipo va a seguir cosechando éxitos en los años que vienen Bueno, pues después de todo De levantar el trofeo, de visitar a la afición Llega el momento de hacerse la foto con el trofeo Vale Sí, ahora les toca, pues eso Sonreír, gritar, disfrutar del mejor momento ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!